Muy bien, cinco minutos para las ocho de la mañana. Tenemos en línea a nuestro intendente, el señor Aníbal Rapalini, que le damos los muy buenos días, le damos. ¿Cómo anda, Aníbal? ¿Todo bien? Bien, pastor. Bueno, estoy volviendo para Maipú y bueno, como no estaba, bueno, justito paré acá en la ruta, bueno, quería comentar un poco a la comunidad en tu programa, porque si no, no llego cuando tenga este programa, entonces quería llamar y, bueno, informar que realmente, bueno, estamos trabajando con el tema hídrico y, bueno, recién hemos estado en La Plata con Jorge Cereceda y con Gustavo Torres, Miguel Calguati estuvo en la parte de, al final del Canal 2. Bueno, lo que quiero comentar que nosotros el martes hablamos con Hidráulica, viendo que ya después de siete, ocho días que el agua estaba embotada, estaba frenada, casi frenada en el Canal 2 y en el F3 o toda la parte que da contra la llama huida, y entonces, bueno, hablamos con Hidráulica de La Plata y también con la parte de dirección de Dolores y, bueno, vemos que el inconveniente que la compuerta de la salida de agua del Canal 2 están rotas y no están abiertas. Entonces, convenimos que había que hacer un, abrir el terraplén, como ya ha pasado en varias veces. Bueno, esto fue lo que se habló el martes. A pedido, te digo la verdad, yo llego de vacaciones el lunes y me comunico con gente de campo que me dice, mirá Aníbal, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, en varios lugares está pasando esto y también está en riesgo la comunidad que se puede llegar a inundar porque si llega a llover y viene el agua de Ayacucho y de Tandil, está toda Maipú, tanto el Canal 2 como el otro sector de agua que va por Chacabuco o la Yamagüida, o el F3, está todo lleno de agua. Si llega a llover, se nos vende un Dar Maipú. Entonces, nosotros vamos a Hidráulica y a la provincia. Ayer fuimos a tratar de hablar con cualquier ministro de Scioli, nadie nos atendió, nos atendieron secretarios, de secretarios, de secretarios, sin respuesta ninguna. Bueno, y yo traté de, bueno, con la persona de Hidráulica, ayer a la mañana habíamos acordado porque cuando vemos que las compuertas están rotas o no pueden levantarlas, le hacemos una propuesta que hagan una pasada de agua por un terraplén para la salida a la valle. Y dice que la máquina la tienen rota, entonces yo le digo, bueno, tenemos una máquina, facilitamos, le prestamos la máquina. Bueno, así fue, ayer a la mañana fue la máquina, empezó a hacer el trabajo, y lamentablemente estamos en la Argentina. Llegó un ex intendente, ex senador, el Vasco de Goicochea, que ha andado muchas veces por Maipú, como político, etcétera, y paró a los gritos, paró a los tipos, los gritos, paró, llamó a Hidráulica a la provincia y paró la obra ayer. Lo que digo es que muchas veces uno no entiende cómo, más allá, un ex senador, un ex intendente pueda frenar algo que ya está charlado con Hidráulica, ¿no? Y que lo que estamos haciendo es prevenir, porque si este fin de semana llega a llover, que en Maipú no se nos inunde. Y lo fundamental, pastor, la gente que sabe de Hidráulica, que me ha dicho, que con dos o tres días que realmente el agua se vaya, nosotros estamos resguardando a Maipú, ¿entendés? Claro, claro. Estamos resguardando a Maipú. Bueno, Hidráulica no nos permite, porque nosotros le hemos puesto, le hemos facilitado la maquinaria para que el agua se vaya. Y bueno, estas son las cuestiones que quería comunicarle tanto a la comunidad de Maipú como a la gente de campo, ¿no es cierto? Que nosotros estamos haciendo toda la movida en base a Aquilagua. Realmente hoy no está corriendo, tanto por el Canal 2 como tendría que correr. ¿Me entendés? Yo creo que la gente sepa que nosotros estamos haciendo y estamos moviendo, porque sabemos que el inconveniente está y la provincia no da respuesta. La verdad, hace tres días que estamos tratando de comunicar, yo he tratado de hablar hasta con Nicolás Scioli, que he tenido trato por el tema de los BIS y qué sé yo, no he tenido contacto con ningún ministro, con nadie, hemos estado hablando con secretarios y secretarios sin respuesta ninguna, sin nada. Por eso quiero que la comunidad sepa, porque si después las cosas suceden, quiero que sepan que el intendente por lo menos llegó a todo el restamento, si tuvo que poner una decisión de poner un equipamiento en el lugar que había que hacer el trabajo, lo hicimos, y después, bueno, fuimos parados por este señor, el Vasco de Goicochea, y la provincia no hace nada, mira para otro lado, esta es la política y quiero que la comunidad lo sepa. Nosotros vamos a seguir trabajando, hoy a la mañana va a venir una persona de hidráulica a la municipalidad, por eso me estoy viniendo temprano, porque, bueno, le vamos a plantear las cosas, queremos... Yo tengo una versión que supuestamente hoy lo estarían abriendo, pero yo no confío, porque realmente, imagínate Pastor, que ayer la hemos pautado, salió la máquina de acá a Maipú temprano con Miguel Carugati, y a las 9 de la mañana la estaban parando la máquina, ¿entendés? Y bueno, y bueno, se excusan que hicieron esto, que se equivocaron no sé con qué, con lo otro, que no le avisaron a la intendente, le digo, ¿saben cuál es el problema? Que si el fin de semana llueve Maipú, si llega a llover como llovió la otra vuelta, estamos en peligro. Ya hace 10 días o 12 días atrás estuvimos visitando y acá sin un dado. Llega a llover fuerte y queda todo Maipú inundado. Esto quiere significar que es por la inoperancia de hidráulica que la provincia de Buenos Aires que es responsable por no tener abiertas las compuertas del Canal 2, en la valle. Esto quiere pasar la responsabilidad a que la competencia, porque nosotros como municipio dependemos de hidráulica. Te comento otra cosa, a la gente de campo que me ha llamado y que me ha dicho están todos los terraplenes rotos, se está desbandando el agua. ¿Qué sucede? Hay muchos lugares que el agua pasa por los terraplenes y después no vuelve a salir porque no tiene la salida, ¿entendés? Porque no es un lugar que tiene entrada y salida de agua. Y bueno, esto es lo que están provocando y realmente, bueno, quiero poner al tanto a toda la comunidad, tanto de Maipú, de Santo Domingo, de todo el partido y de la comunidad. Por eso quería aprovechar este horario para que sepan cómo nos estamos moviendo y que realmente por una decisión de este ex intendente se paró la obra que se estaba haciendo ayer. Ex intendente, no es el intendente en este momento. Es ex intendente y ex senador. Pero se llamó hidráulico y tiene tantos pesos como si no fuese senador. Claro, porque... Era una obra que había convenido hidráulica, en sentido, que tenía que ser hidráulica porque si... Lo que pasa es que no tenemos la máquina. Tenemos la máquina sin aceite hidráulico, sin batería, le digo, bueno, te mando la máquina con el maquinista, te mando todo y bueno, así fue. El miércoles a la mañana estaba la máquina como se habló, pero empezó a hacer el trabajo, cayó este señor a los gritos en su camioneta llamando a hidráulica a la plata y así como se paran las cosas en la Argentina por peso político. Y esto es lo que quiero que sepa la comunidad porque si después suceden las cosas, yo quiero que la comunidad sepa de antemano quién son los responsables que no se haya hecho esto. para todo fundamentalmente lo que le decíamos a hidráulica que si vos, si el miércoles, jueves, viernes, el agua se hubiese retirado, nosotros tenemos mucha más posibilidad que no se inunde en nuestro pueblo. Claro, claro. Sí, ayer tuvimos justamente la nota cuando la máquina iba con el carretón para allá a trabajar, Carugati estuvo charlando con nosotros, bueno, nos llegó, de alegría, ¿no? Bueno, esta otra noticia ahora, bueno, nos preocupa como preocupará a ustedes, a la municipalidad, al intendente y bueno, a todos, ¿no? Esperemos que... Sí, y también quiero aclarar que no solamente la provincia sino también hay productores que han hecho obras ilegales que también nosotros la tenemos presentada en Hidráulica ya hace más de un año y medio o dos años que la tenemos presentada. Pero bueno, Hidráulica no se mueve, la provincia es responsable, no ha hecho los mantenimientos pertinentes de las compuertas, no hace el mantenimiento de los terraplenes, bueno, hay responsabilidades que realmente nosotros las denuncias estas las hemos hecho en Hidráulica y bueno, y Hidráulica mira para otro lado, ¿no? Claro, ahí están las consecuencias, ya está la provincia todo, la ruta 2, vos venís por la ruta 2 ahora por la autopista, vos ves como está todo lleno de agua, Chascomú, todo, Dolores, Castelli, aquí nosotros, el freno, todo. Nosotros estamos enterados que en el canal 1 dinamitaron, dinamitaron para que el agua pase, porque era también otro embudo porque están las compuertas, al estar en mal estado no las pueden abrir, no las pueden abrir, entonces, ¿sabes qué hacen? dinamitan al costado para que el agua pase, y así como se maneja la Argentina, de la misma manera que nosotros, como nosotros nos vamos a andar dinamitando, mandamos una máquina, va el senador, el ex senador, mejor dicho, va y lo para, para la obra, y así es como estamos, lamentablemente, es muy poco serio lo de Hidráulica, ¿no es cierto? cuando hace esta movida que me pide la máquina y después, como tenía máquina, me la pide, se la mando y un senador para la obra. Ex senador. es para que sepa la Argentina, cuando uno vota, que sepa lo que están votando, porque esto es como se maneja el peronismo, lamentablemente es como se maneja el peronismo, por amiguismo político, y no le importa que sin pueblo se pueda inundar, y esta es la realidad, yo lo quiero que la comunidad y el partido de Maipú lo sepa, cómo son las cosas, porque después cuando sucede la responsabilidad del intendente, bueno, yo como intendente llego hasta un estado, después es la provincia la que tiene que determinar y la que tiene que accionar, y bueno, la provincia no me atiende nadie, yo hoy seguramente que si no, si no abren la brecha ahí, si no abren la brecha, seguramente voy a estar mandando carta, documento, poniendo con fotos, con todo, y la información a los diferentes estamentos para que si después sucede lo que, espero que no suceda, pero si llega a llover y pasa algo en Maipú, bueno, que por lo menos quede documentado que este intendente hizo todo lo que tenía a su alcance, todo a su alcance. Muy bien, bueno Aníbal, tranquilizate un poquito, sentate y vení, vení, seguí. A ver, yo estoy muy tranquilo, pastor, yo lo que pasa que, como siempre digo, yo le pongo mucha pasión y sabiendo, lo peor de todo esto que podemos prevenir, podemos hacer que Maipú, si llega a llover, que no se inunde y la provincia, no hay nadie que me atienda un teléfono, que me atiendan, que me digan, bueno, se va a hacer, no se va a hacer. Yo espero que hoy, por lo que me dijeron de Hidráulica, que se haga esta obra. Si no se hace, lo peor de todo esto que perdimos tres días, perdimos el miércoles, perdimos el jueves, y seguramente el viernes, que son tres días, que se va mucho el agua en tres días, que esto la gente de campo lo sabe, ¿eh? Sí, 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 ha bajado en algunos lugares, me han informado, que han bajado en algunos lugares, ha bajado un poco el agua, así que bueno. Sí, porque ahí han destrabado sobre el F3, han destrabado algún lugar que está corriendo agua. ¿Eh? Pero bueno. Bueno, Hidráulica, mirá, desde hace años siempre había problemas, me acuerdo de un tal Verón, que era el encargado, o el hombre que tenía su cargo, toda esta parte, las veces que hubo que hablar con ese Verón, que era... ese señor a Maipulo ha perjudicado bastante. Ah, ¿sí? ¿Están todavía? No, no, se jubiló hace dos o tres años, pero realmente, bueno, a Maipulo ha perjudicado bastante. Sí, me acuerdo. Beneficiando a productores. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿viste vos cómo es el tema, no? Bueno, Aníbal, bueno, mañana estamos hablando. Listo, listo, buen viaje. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao,